Sí, creo que hablé aquí en Rueda de Prensa hace unos cuatro partidos o algo así, cuando, no sé si antes de la derrota el Ferrol, y parecía, o sea, no sé, en general el ambiente que había parecía que era como que estábamos salvados, y lo dije, ¿no? Que el año pasado nos pasó después de Andorra, y al final para el penalti Andrés contra el Malá, que es lo que nos quita un poco de problemas. Parece tópico, pero es que es la realidad, es segunda división, sabemos que todos los partidos son complicados, igual que te pegas 11 sin perder, luego coges una mala racha, mira el cartagena en la primera vuelta, pues no es capaz de sacar casi puntos y ahora en la segunda vuelta ha sido capaz de ser líder en esta segunda división, o sea que cada partido es un mundo, dependemos de muy, muy, muy poco, y hay que tener los pies en la tierra y no bajar lo más mínimo, porque si no pasa factura. ¿El mensaje ahora tiene que ser el mismo? Que parece que ya con la victoria del otro día está todo hecho, pero todavía faltan puntos. Desde mi punto de vista, sí. Como dices, después de cuatro partidos sin perder, pues bueno, hay dudas, como es normal, se ve el descenso mucho más cerca otra vez de que llevamos tiempo sin verlo así, y esa situación de urgencia como la habíamos tenido anteriormente, quizás nos has hecho pues estar más juntos todos y sacar, no lo sé, como te digo, pues algo que llevamos dentro, que cuando estamos en situación de urgencia somos capaces de sacarlo, hay que, como te digo, tener los pies en la tierra y saber que esa situación de urgencia sí hay, que evidentemente son cuatro puntos faltando tres partidos, que ojalá, yo creo que todos hubiésemos firmado esa situación, pero que en esta segunda división como te relajes un poco no eres capaz de ganar a nadie, entonces los pies en la tierra e intentar sacar el partido del domingo, del sábado, que es vital. ¿Qué significa para ti ese partido? ¿Qué crees que se juega ayer Huesca con el Racing? Bueno, pues yo creo que todo, ¿no? Es que no hay, o sea, no hay que explicar yo creo que nada a nadie. Hemos visto lo bonito que puede ser el fútbol estando Huesca en primera división, compitiendo contra Real Madrid, contra Barcelona, y estamos viendo que en dos años se te puede ir todo al garete. Hay que tener conciencia de ello, porque yo estoy dentro de aquí y he vivido de todo en el fútbol, en este club, y nos estamos jugando el futuro, la viabilidad de un club y de una ciudad y de una provincia, de todo lo que hemos creado en segunda división, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que hay que transmitir, que no sé, cuando termine la temporada ya rendiremos cuentas a Pulido, al míster, a Joaquín, a la directiva o a quien haya que rendirlas, pero que el sábado nos jugamos el futuro de un club, de una ciudad y de, no lo sé, de 30, 40, 50 trabajadores que están en el día a día dejándose el callo aquí para la viabilidad y para que esté el club en segunda división, ¿no? Y entonces es lo que hay que tener conciencia, que el sábado es que no hay que esperar, que el Cartagena está salvado, que el Cartagena está salvado, que no, o sea, que no, que no, que no, que no. Que he vivido de todo lo que te digo y el sábado tiene que ser eso, vamos, una final. Vosotros ya habéis puesto gusto granito de arena, ahora lo tiene que poner también la gente, ¿no? Un poquito este sábado. Bueno, creo que los jugadores son los que tenemos que transmitir, estamos dentro del campo, creo que la gente, hostia, el otro día tuvimos un recibimiento, fue increíble, el partido de Zaragoza aún lleno, pues, de la leche, al final los resultados no se dan, somos los primeros que queremos ganar, todos estamos aquí, tengo una familia, siete años, llevo aquí, Oscar, no sé, mucha, mucha gente, es nada, me voy a poner uno a uno, creo que todo el mundo tenemos un sentimiento, o mucha gente tiene un sentimiento de pertenencia que nadie quiere, pues, que el Huesca esté en otra categoría, queremos seguir aquí y, como te digo, creo que la gente, al final somos nosotros los que tenemos que transmitir y para que la gente nos apoye. El otro día, creo que ya Joaquín pidió perdón, hubo comportamientos que, bueno, creo que no pueden haber cabida nunca en un campo de fútbol, cuando de verdad quieres ir a una y lo que te digo es que estás jugando el futuro de un club. A final de temporada sabes cuándo hay que rendir las cuentas y no, ya te digo, no digo por la gente porque no tengo, vamos, ni una queja. Creo que el partido de Zaragoza, el penalti o la derrota nos dolió mucho a todos y nos hizo quizá tener alguna duda, pero el míster es especialista en hacernos mover las cabezas y hacernos creer en ello y por eso pudimos ganar el partido. Así que ojalá podamos transmitir buena energía y darle la vuelta, ¿no? Que siempre desde que llevo aquí el Alcoraz ha sido un fortín, por decirlo así, ahora creo que como visitante no sé si vamos terceros, eso es, y como locales macho veo la clasificación ayer que se la pedía Sipani, es que vamos últimos, o sea, si, no, no, no lo sé, no lo sé, no lo sé, yo no sé qué nos pasa en casa, pero la realidad es que no, no lo sé, es que no puedes achacar, no, es que la gente, no, es que, o sea, no lo sé, no lo sé. Yo veo a el Huesca jugar fuera de casa o yo me siento fuera de casa y me siento, pues no sé, cosa que no me ha pasado nunca, normalmente fuera de casa éramos, hostia, no sé, y en casa este año no lo estamos consiguiendo, entonces ojalá el sábado podamos conseguir tener esa consistencia que estamos teniendo fuera de casa y poder dar una alegría a todo el mundo, joder, y sería un paso increíble. Buenos días, Jorge, ¿a qué te referías hace un momento? ¿Fuera de casa os estáis encontrando más cómodos que en el Alcoraz o cómo ves al equipo y cómo te ves tú? Sí, yo creo que sí, pero es que no, o sea, es que no sé por qué, igual que otros años, año de Michel, me acuerdo que fuera de casa no ganamos a nadie, era imposible, creo que desde el principio, este año, pues no sé, fuera te vas encontrando mejor, vas sacando puntos y a lo mejor mentalmente nosotros mismos vas fuera de casa y te lo crees, crees que puedes ganar la leche, que lo vas a hacer y al final lo haces. Y como te digo, ayer, pues un poco viendo eso, le pido así para la clasificación dentro de casa y dice, hostia, yo sabía que lo estábamos haciendo mal, pero no era consciente de que tan mal. Entonces, pues bueno, creo que es el primer paso, darte cuenta de ello y, no sé, analizar el por qué y, joder, darle una vuelta, te digo que el primer problema es nuestro, que estamos dentro del campo, evidentemente somos 11 jugadores que no depende de nadie. Y es verdad que, pues no lo sé, habrá que darle una vuelta y lo único que es estar todos juntos, porque como te digo, no hay que esperar al Cartagena, ni hay que esperar la última bala del Levante. Ojalá podamos ganar el sábado, que sería, pues eso, dar un salto para estar otra vez en el fútbol personal, que yo creo que para Huesca es la leche. Y sinceramente, en el Alcoraz no crees que sentís igual a veces que jugáis con el freno de mano chavo en el sentido de, bueno, de quizás, pues, ser más precavidos, no arriesgar tanto, quizás fuera de casa, pues no sé si sentís que tenéis menos que perder y puede ser por eso, o que puedes achacar que al final en casa, pues al final también en el equipo hay a veces que se arrube más. Pues es que no lo sé, o sea, yo personalmente no siento eso. Yo incluso creo que en casa muchas veces intentamos proponer mucho más que fuera de casa, con balón, el otro día contra el Oviedo en la primera parte, no sé, intentamos jugar desde atrás, creo que se ve un Huesca, pues bueno, quizás no tan directo en las segundas jugadas como Elche, pero que eso no nos lleva a la victoria tampoco. O sea, creo que el otro día contra el Oviedo estamos bien a la primera parte, con balón, como te digo, pero no nos lleva a la victoria. Entonces, o sea, no lo sé, habrá que darle una vuelta y no lo sé, al final conseguir, pues no sé, esa consistencia, que es lo que nos ha hecho a ganar partidos, esa consistencia desde atrás, de bloques juntos, de segundas jugadas, al final de lo que nos ha llevado hasta aquí, y que, bueno, pues no somos jugadores con grandes individualidades, sino que como bloque somos muy, muy buenos todos juntos. Entonces, pues no lo sé, no querernos mejor de lo que somos y como te digo, pues sí, todo es a una. Y no lo sé si, es que no sé, sinceramente no sé por qué nos está pasando eso, pero eso, ojalá podamos dar una vuelta este sábado. Se vio en el último partido en Elche, bueno, una gran versión, en defensa, no sé si al final en Misteros os dice que os comportéis, bueno, pues de alguna forma en especial, o hace más énfasis en algún aspecto que otro. No, al final, creo que defensivamente, bueno, creo que ayer salió una noticia en las redes del Huesca que era récord de porterías a cero en el Huesca, creo que al final, al final es un, o sea, no es por el otro día, el otro día estuvimos bastante bien, pero en general en la temporada se lleva haciendo un buen trabajo defensivo desde, yo te digo, en bloque, no te digo de solo de defensa. Y creo que es nuestra virtud, ¿no? Cuando hemos estado con porterías a cero, hemos sido capaces de sacar puntos. Entonces, pues bueno, como te digo, es lo primero que tenemos que hacer para intentar sacar el partido del sábado. Sabemos que ofensivamente son un equipo increíble y, bueno, pues primero aplicarnos ahí y luego aprovechar nuestras, pues nuestras virtudes que tenemos. ¿Qué tal, Jorge? No sé un poco cómo valoras el partido de este sábado entre un equipo que, pues bueno, estaba peleando por acabar en playoff, un equipo que, bueno, que tiene un juego bastante atractivo. No sé un poco cómo analizas al rival. Bueno, como te digo, en segunda división, lo dije el otro día, nunca sabes dónde están los puntos, nunca sabes dónde puede estar la salvación. Piensas que viene la morevita en casa y le vas a ganar con la gorra y te hacen un partido que es complicadísimo. Viene el Alcorcón y te hace un partido complicadísimo y vas a el Chigan a 0-3. O sea, vas al español, empatas a cero y haces un gran partido. O sea, es que nunca sabes, nunca sabes, nunca sabes. Por eso, tío, dependemos de muy, muy poco. Sabemos ellos, como dicen, las virtudes que tienen, pero es que nosotros somos muy fuertes. Cuando estamos juntos, cuando estamos con el culo apretado, cuando somos un equipo, bueno, que es complicado, ¿no? Creo que hemos competido a todo el mundo. Podemos ganar o perder, pero competir, competimos. Entonces, pues bueno, ojalá. Yo, sinceramente, prefiero que me venga el Racing antes que me venga un equipo, no sé, como te digo, a Morevieta. Evidentemente son equipos que te pueden hacer mucho daño porque tienen muy, muy grandes jugadores, o sea, muy buenos jugadores, pero bueno, son partidos abiertos, bueno, yo creo que por una parte a nosotros nos beneficia. Entonces, pues no hay que pensar mucho más allá, no hay que pensar, yo creo que en nada, simplemente pensar, como te digo, que nos jugamos, hostia, nuestro futuro, el futuro de nuestra familia, el futuro de todos los trabajadores de la sociedad deportiva Huesca y el futuro del club. Y es, yo creo que lo que tenemos que pensar y analizar todos y cada uno de nosotros, que si vamos ganando 2-0, ojalá, pero que si vamos perdiendo 0-1, me cago en la leche ahí. Y vamos, tenemos que echar todos, desde los que estamos dentro hasta el último que hay fuera, porque nos jugamos la vida. Y eso es lo que hay que intentar transmitir los primeros, yo como capitán y todo el mundo dentro del campo, que es el sábado, no hay que esperar al Cartagena o al Levante, es que es el sábado. La última por mi parte, Huesca tiene ganado el Golavera, en particular, con todos sus rivales directos, menos con el Dense. No sé un poco si eso en el vestuario también lo nombráis, lo tenéis en cuenta. Bueno, evidentemente, cuando estás en la situación en la que estás en toda la liga, cuando nos hemos enfrentado a la segunda vuelta, pues sí que era una cosa a tener en cuenta, evidentemente, porque sabes que lo más probable es que te la juegues para descender y tener el Golavera que ha ganado con la mayoría de los equipos, pues es evidentemente un plus más. O sea que ojalá no tengamos que llegar a esa situación, pero, pues bueno, es algo que, como dices, ahí sí que se tiene en cuenta. Jorge, ¿cómo llevas tú el desgaste de esta temporada? ¿Cómo a nivel personal, cómo lo estás llevando? Bueno, ya me habréis escuchado otras veces, que creo que, mira, que como te digo, hemos tenido dos descensos de primera división, pero esta temporada para mí ha sido la más dura, aparte de, pues eso, que te ves que, o sea, que se puede desmoronar todo lo que hemos construido en estos siete años, que yo cuando vine aquí siempre le he dicho que nos cambiamos, no teníamos gimnasio, nos cambiamos en la Coraz, íbamos a la ECA a entrenar, o sea, cosas que, que bueno, que los que llevan más tiempo aquí sabemos, sabemos lo que, de dónde venimos y pues, hostia, ves que se te puede ir todo eso al garete, que estás a, no sé, hemos estado a seis puntos de salir, a cinco, hostia, ha sido una temporada complicada, luego, pues quieras o no, aunque te intentes abstraer, que ya te digo, yo no miro mucho, pues rumores de una cosa, rumores de otra, o sea, no sé, o sea, un poco locura en general, encima los resultados no se van dando, pues bueno, complicada, una temporada, complicada, en lo personal, pues bueno, al final, vas jugando, vas intentando ayudar al grupo, a la gente, y en ese aspecto bien, pero porque tenemos un grupo, gracias a Dios, muy bueno, yo creo que si no, pues no hubiésemos estado en la situación en la que estamos ahora mismo, pero como te digo, creo que ha sido la temporada más dura, y espero que no me toque vivir ninguna más así, aunque nunca se sabe, pero ha sido una temporada, hostia, la que quitan años, quitan años. Y al aficionado, en el último partido que vivimos en el Alcoraz, tú lo viviste en primera persona, ¿no? Los malos rollos que hubo entre Grada y jugadores, ¿qué hay que decirle a la afición en este partido? Yo, o sea, es que no sé, creo que al final es, es, no sé, cosa nuestra, creo que, creo que Ramiro salió hace poco diciendo, bueno, que al final el fútbol, creo que es de los pocos trabajos que como que se permite insultar al jugador, y no te, no me refiero en ningún momento que el Alcoraz insulta a nadie, o sea, ni mucho menos, pero, pero bueno, al final, creo que, hostia, como te digo, Joaquín o Juanjo, creo que fue los que pasó un poco ahí, ¿crees que ellos no van a querer hacer un partido de la leche? No van a querer, o sea, al final se están jugando su futuro, el de su familia, hostia, es que, pasa que al final, pues bueno, estás sometido a una presión, a una exigencia, a una temporada, como dices, que quizá, pues bueno, no salen las cosas como quizá esperas, entonces, pues al final somos personas, si quieras o no, pues yo que voy a Zaragoza, y me, bueno, a Elche, y me dicen, pulido, malo, no sé qué, pues me está diciendo uno del Elche, pero cuando estás en casa, a lo mejor, y que gracias a Dios, ya digo, a mí, o sea, no me dicen absolutamente nada, pero bueno, si coges el balón, y a lo mejor tú estás mal, porque, porque a veces tenemos picos de forma, y no estás bien, murmullo, pues bueno, al final es normal, quizá que te afecte, como te digo, el futbolista tiene que atraerse de todo eso, para eso tenemos, no sé, psicólogos, ayuda, ayuda externa, y, y eso es lo complicado del fútbol, ¿no? No jugar a la pelotita y meter dos goles, sino que en situaciones, como dije antes del partido, o sea, después del partido de, de Loviedo, que ahora es donde se demuestra, los jugadores, y se demuestra, hostia, que para eso he vivido, o sea, llevo tres años de profesional, o ha sido mi sueño, estar aquí, para jugar partidos, donde de verdad te juegues, te juegas algo, porque, son los partidos que de verdad queremos, queremos jugar, ¿no? Partidos amistosos, entonces, a la afición lo que digo, no hay que pedirle mucho más, creo que, que al final están con nosotros, cuando tienen que estar, pero, simplemente, que seamos todos, todos, como te digo, conscientes, de que, nos jugamos, el sábado, es que no quiero esperar al, como lo vuelvo a recalcar, ni al Cartagena, ni a no sé qué, porque el Valencia, no se jugaba nada, y nos hundió a segunda división, entonces, no quiero esperar al Cartagena, o al Levante, y que vuelva a pasar algo así, o sea, queremos, o sea, yo personalmente, o es lo que he intentado, inculcar después, me acuerdo en la ducha de Elche, que le cogí a Juanjo, le digo, escucha, tiene que ser el sábado, es que no hay que esperar a la carta, y si el sábado no se da, ya miraremos más allá, pero, el sábado, y eso es lo que hay que inculcar, desde el primer aficionado, hasta el último, y cada persona, que ha apoyado al Huesca, este fin de semana. Bueno, llegáis, a este final de temporada, unas temporadas que son tan larguísimas, ¿no? y lleváis tantos meses, van a ser 42 partidos, ¿cómo ha llegado un poco el equipo, también físicamente, y qué diferencias hay también, muchas veces entre jugadores, Porque al final, las circunstancias han sido muy distintas, De cada uno ha jugado, lesiones. Bueno, yo creo que el equipo llega bien, como te digo, antes de aquí, pues, llevamos cuatro derrotas, pero yo creo que físicamente, pues, no sé, yo veo a Balboa, el otro día, que un jugador que no ha participado prácticamente, le ves entrenando todos los días, gimnasio, y ves el partidazo, que te hace 60 minutos, es que no es fácil, creo que todo el mundo está, Iván Martos, que también lleva sin participar, Carlos Saldo un rato está muy bien, creo que el equipo, en general está bien, es verdad, pues bueno, al final, tienes picos de forma, en toda la temporada, como pasa a todo el mundo, pero yo creo que el equipo, el equipo llega bien, llega bien. que el equipo está bien, y ya está bien, y ya está bien, y ya está bien. Gracias.